El tema, el tema, esta vez ya, el tema me compuse con mi gran amigo, gran parón, gran músico y gran, gran lanzador también, y gran lanzador. Luis Alberto Pinieta, un aplauso. Luis Alberto Pinieta, un día va a venir, deja de poco, lo comprendo, profesores. Luis Alberto Pinieta, un día va a venir, deja de poco, lo comprendo, profesores. Luis Alberto Pinieta, un día va a venir, ya, 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 ya. Luis Alberto Pinieta, un día va a venir, ya, 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 ya Todo lo que me suele, como la imaginación, se cruza por contar, que no se perdió ahí. Y el carácter, el amor, se ha dejado morir. Y el amor, se ha dejado morir, amor que se ha perdido, y el amor, se ha dejado morir. Música Y el amor, se ha dejado morir, amor que se ha perdido, y el amor, se ha dejado morir. Música